El amor le llegó a la hija mayor del Canelo Álvarez, Emily Sinamón, y así presumió su noviazgo en Instagram con el joven cantante de corridos, Jaciel Áviles. Aunque la hija del pugilista se mantiene alejada de los reflectores en sus redes sociales, decidió compartir el momento especial que vive con su novio y lo etiquetó con el mensaje de te amo. Jaciel también compartió en su cuenta de Instagram una fotografía besándose con Emily, acompañado del mensaje La mujer de mis sueños, te amo. El novio de la hija del Canelo Álvarez es Jaciel Áviles, cantante de regional mexicano que tiene éxitos como Ando Enfocado, MLP, Blindado el carro y Mi Canción. Nació el 28 de enero de 2001 en Casas Grandes, Chihuahua, pero creció en Culiacán, Sinaloa y desde los cuatro años mostró interés por la música. A los 13 se unió la industria con el sencillo padre ejemplar junto con los titanes de Durango y en 2017 colaboró con el disco póstumo de Ariel Camacho. Hasta ahora, el Canelo Álvarez no se ha manifestado respecto al noviazgo de su hija.